¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su sección Cocinando con la doctora Silvia en la Zona Pues sí, seguimos con este reto del 2015 Recupera tu salud y tu figura con la pasta de la zona Esta pasta especial que el día de hoy tenemos una receta deliciosísima que les va a encantar Recuerden que la pasta de la zona es una pasta rica en proteínas Y produce una saciedad increíble, se las recomiendo Y bueno, si tú no tienes problemas de ansiedad por comer, esta pasta te recupera tu energía Y para hacer la receta del día de hoy que tenemos preparada Tenemos a nuestra estrella invitada, nuestra chef de siembro Karina, denle un aplauso por favor Bienvenida, gracias por estar aquí Nos encanta tenerte siempre en este segmento porque nos das unos tips increíbles La receta del día de hoy es Orso Poblano Miren, quién dice que no se puede comer rico en la zona y aparte con saciedad Cuéntanos por favor, Karina, qué es lo que necesitamos para esta receta ¿Cuáles son los ingredientes? Claro que sí, doctora Necesitamos principalmente nuestro orso, un paquetito de orso El orso de la zona El orso de la zona Necesitamos dos piezas de chile poblano Muy bien Necesitamos una cucharadita de mantequilla Margarina, mantequilla, muy bien Mantequilla pura de vaca Pura de vaca Necesitamos un diente de ajo Muy bien Un cuarto de taza de cebolla Esta tiene que ir picadita fría, ¿no? Muy bien Necesitamos media taza de lotitos Clico, con grasa a dos Necesitamos pimienta al gusto Sal al gusto Y un toquecito de cilantro Unas dos manitas Ay, qué emoción, qué emoción Ya tenemos todos los ingredientes Nos falta el agua Es muy importante Que por la porción de orso Le pongan dos porciones de agua Siempre Es receta básica para nuestro orso Una porción de orso Que es nuestro paquetito Por dos porciones de agua Magnífico Magnífico Estamos listos ya para preparar De veras, Karina Nos encanta tenerte aquí En esta receta tan rica Y tan sabrosa De la pasta de la zona El orso poblano Y estamos listos por fin Ya para preparar Con todos los ingredientes Este procedimiento De la pasta de la zona El orso poblano ¿Varitinos cómo van? Claro que sí Vamos a proceder A nuestra sartén Que esté calientita Vamos a colocar La mantequilla La derretir Y ya está listo Ya que se Se derrite En nuestra mantequilla Le vamos a agregar Primero El ajo Que tenemos picadito Huele delicioso Y le vamos a agregar La cebolla El cuarto de pasta de cebolla Lo estoy aprendiendo Todo, Karina Y el cilantro Muy bien Una receta muy típica Mexicana Así es Quien dice que no se puede Comer delicioso En la zona, ¿verdad? Mira, eso es como Lo tengo que ver Muy bien Oye, Karina Estamos rompiendo Todos los mitos De las dietas aburridas Así es Lo importante es combinar Combinar y usar Los ingredientes especiales Exactamente Y bueno Olvidarnos de esas dietas Aburridas Y muy a lo nuestro Muy a lo común Enseguida Doctora Ya que se cristalizó La cebolla Muy bien Vamos a agregar Nuestro orso Muy bien Uy, qué rosa Todos nuestros paquetitos De orso Y Sabes que esta receta Ya no la he hecho Todavía Para esta semana Para esta semana Voy a sorprender A mi familia Claro Y vamos a agregar También el elote El elotito Y los de los vegetales Bien chiquito Bien chiquito O sea parece Finito picado Muy finito Ok Vamos a esperar A que se dore Ligeramente Muy ligeramente El oso ¿Con qué color Tiene que quedar? Debe de quedar Este Del color habitual Que tiene La parte Que es amarillito Un poquito Más No mucho No mucho Ok No muy carter No muy oscuro No ¿Qué podría pasar? Que podría quedar El orso Como oscuro Como quemado Ok ¿Por qué no lo muestras A la pantalla Para que vean Como lo estoy oyendo Yo que está Delicioso Y huele Espectacular La verdad Miren aquí Estuvieron oliendo Pero lo pueden Sentar en su casa Enseguida Ya que nuestro orso Está listo Vamos a Incorporarlo El lado Oye Karin Te estoy viendo Que se lo he hecho Muy rápido Claro Es sencillísimo Rápido Delicioso Una pasta Que te ayuda A adelgazar Y recuperarla En el cielo Y aparte Delicioso Y lo vamos a sazonar Con un poquito De pimienta Un poquito Muchísimas Y sal Adaptamos Nuestras recetas Mexicanas Con la pasta De la zona Para recuperar De verdad La firula Es muy divertido Y muy delicioso Huele Muy quisísimo Ahora ¿Cuánto tiempo Lo vamos a dejar? Esto Tenemos que esperar A que llegue el gol Y ahí vamos a rectificar Nuestro sabor Para que Nuestra pasta Quede de buen sabor Tenemos que hacerlo Al momento En que ponemos El agua La sal Y la pimienta Porque Que después Ya no podemos Rectificar el sabor Secamos el agua Con razón No se salga Bueno Ya estoy aprendiendo Ya estoy aprendiendo No pierdo la fe Bueno ¿Podemos colocar La tapita? Si Nada más Tapamos El fuego Tiene que estar A medio fuego Fuego normal Bajamos el fuego Y más o menos Como cuántos minutos Va a durar Aproximadamente 15 minutos Se va a resecar 15 minutos Es rapidísimo Podemos preparar Esta receta deliciosa Así es que Esperamos con el río Pues Karina Ya estamos listos Por fin Mira nada más Que delicioso Y que elegante Se ve Este orso Esta pasta poblana Que hiciste el día de hoy Estoy encantada Ya me muero por probarla Recuerden que esta pasta Es rica en proteínas Es alta en proteínas Y bueno ¿Para cuántas personas Es este menú Que preparaste? Este platillo Es un paquetito De orso Que son 4 bloques Ok En esta presentación Puedes comerlo Solo 2 bloques Si eres una mujer O un hombre Te puedes comer Toda la porción Recuerden que la proteína Ya contiene Hasta todo Todo lo que necesita No necesitan agregarle nada Pero bueno Los topi le hacen Un sabor más rico O si preparas un guisador Pues sírvete la mitad De lo que preparaste Combinado con esta pasta Y bueno Vas a tener más saciedad Y mucho más energía ¿La puedo probar? Claro que sí Oye Si quieren lucirse en una invitación Y hacer esa preparación bonita Como tipo más ¿Cómo le hacen? Esto es bien sencillísimo Lo único que tienen que hacerlo Es ponerlo en un toper O en un contenedor Donde tenga la forma Que ustedes decidan Vaciarlo Vaciarlo Y presionarlo Lo presionan un poquito Y después Este Lo único que hacen es Voltearlo en su plato Y queda la presentación Igual Yo no me voy a probarlo Claro Adelante doctora Huele riquisísimo Estoy seguro que me están envidiando Todos los que me están viendo Porque Es la pasta más rica Más deliciosa Mmm Mmm Sí es bárbara Siempre que pulgo tu receta Digo que esta es la mejor Pero en realidad Está delicísima Muy rico Qué bárbara Puedo comer esta más Siempre que te marte Mmm Bueno pues entonces Llámenos Si usted quiere hacer esta receta Y este año 2015 Recuperando tus figuras Tu salud Delicioso Olvídese de las dietas aburridas Coma pasta De la zona Rica en proteínas Música 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 Música